Y conforme un hombre expresó al informativo TV San Jorge que la ley de embriaguez no se le ha aplicado a un conductor que fue sorprendido conduciendo en grado 3 y que ocasionó varios daños de los cuales él fue víctima. Inmediatamente se hizo el llamado a la policía del cuadrante, llegó hasta el sitio de los hechos, el señor intentó fugarse en la camioneta, fue retenido por la policía, le hicieron el procedimiento, le hicieron alcoholemia y le hicieron el comparendo de la nueva ley. Frente a esta inconformidad por parte del ciudadano, el informativo TV San Jorge expuso el caso ante la autoridad de tránsito y esta fue la respuesta. Nosotros como unidad de tránsito conocemos el caso, un ciudadano que conducía bajo los efectos del alcohol, esta persona fue sorprendida en tercer grado de embriaguez, igualmente equivalente a 720 salarios mínimos legales diarios vigentes, un aproximado a 14 millones 700 mil pesos, donde la suspensión de licencia es de 10 años, ¿por qué no le han suspendido la licencia? La persona tiene que hacer presentación en la Secretaría de Tránsito bajo las citaciones que la señora inspectora le realice, igualmente pues aproximadamente este tiempo es de un mes, igualmente el vehículo apenas fue inmovilizado hace ocho días, donde pues toca esperar el tiempo de ley para hacer la suspensión de la licencia. Sin embargo, las autoridades harán la verificación pertinente para darle solución a esta situación y de esta manera aplicar la ley como se debe.